¿Qué es Mahoma? Veamos qué debes hacer tú, el día que, el jefe de la comarca, te exija cumplir con todos los mandamientos de Alá. Colocaremos algunos suras del Corán, que te incitan a actuar de forma determinada y que tienen aprobación por la divinidad y consecuentemente la bendición de Robert T. Browne, imaginamos. Sur 2, versículo 191. Matadles donde deis con ellos y expulsadles de donde os hayan expulsado. Tentar es más grave que matar. No combatáis contra ellos junto a la mezquita sagrada, a no ser que os ataquen allí. Así que, si combaten contra vosotros, matadles. Esa es la retribución de los infieles. Sur 2, versículo 193. Combatid contra ellos hasta que dejen de induciros a apostatar y se rinda culto a Alá. Si cesan, no haya más hostilidades que contra los impíos. Sur 2, versículo 216. Se os ha prescrito que combatáis, aunque os disguste. Puede que os disguste algo que os conviene y améis algo que no os conviene. Alá sabe, mientras que vosotros no sabéis. Sur 2, versículo 218. Quienes creyeron y quienes dejaron sus hogares, combatiendo esforzadamente por Alá, pueden esperar la misericordia de Alá. Alá es indulgente, misericordioso. Sur 2, versículo 244. Combatid por Alá y sabed que Alá todo lo oye, todo lo sabe. Sur 3, versículo 157. Y si sois muertos por Alá o morís de muerte natural, el perdón y misericordia de Alá son mejores que lo que ellos amasan. Sur 3, versículo 158. Si morís de muerte natural o sois muertos en el camino de Alá, seréis, sí, congregados barra llevados hacia Alá. Sur 3, versículo 169. Y no penséis que quienes han caído por Alá hayan muerto. Al contrario. Están vivos y sustentados junto a su señor. Sur 3, versículo 195. Su señor escuchó su plegaria. No dejaré que se pierda obra de ninguno de vosotros, lo mismo si es varón que si es hembra, que habéis salido los unos de los otros. He de borrar las malas obras de quienes emigraron y fueron expulsados de sus hogares, de quienes padecieron por causa mía, de quienes combatieron y fueron muertos, y he de introducirles en jardines por cuyos bajos fluyen arroyos. Recompensa de Alá. Alá tiene junto a sí la bella recompensa. Sur 4, versículos 56 y 57. A quienes no crean en nuestros signos arrojaremos al fuego. Siempre que se les consuma la piel, se la repondremos, para que gusten el castigo. Alá es poderoso, sabio. A quienes crean y obren bien, les introduciremos en jardines por cuyos bajos fluyen arroyos, en los que estarán eternamente, para siempre. Allí tendrán esposas purificadas y haremos que les dé una sombra espesa. Sur 4, versículo 71. Creyentes. Tened cuidado. Acometed en destacamentos o formando un solo cuerpo. Sur 4, versículo 74. Quienes cambian una vida de acá por la otra combatan por Alá. A quien, combatiendo por Alá, sea muerto o salga victorioso, le daremos una magnífica recompensa. Sur 4, versículo 84. Combate, pues, por Alá. Solo de ti eres responsable. Anímalos creyentes. Puede que Alá contenga el ímpetu de los infieles. Alá dispone de más violencia y es más terrible en castigar. Sur 4, versículo 89. Querrían que, como ellos, no creyerais, para ser iguales que ellos. No hagáis, pues, amigos entre ellos hasta que hayan emigrado por Alá. Si cambian a propósito, apoderaos de ellos y matadles donde les encontréis. No aceptéis su amistad ni auxilio. Sur 4, versículo 91. Hallaréis a otros que desean vivir en paz con vosotros y con su propia gente. Siempre que se les invita la apostasía, canen ella. Si no se mantienen aparte, si no os ofrecen someterse, si no deponen las armas, apoderaos de ellos y matadles donde deis con ellos. Os hemos dado pleno poder sobre ellos. Sur 4, versículo 101. Cuando estéis de viaje, no hay inconveniente en que abre biela a Salá, si teméis un ataque de los infieles. Los infieles son para vosotros un enemigo declarado. Sur 4, versículo 144. Creyentes. No toméis a los infieles como amigos, en lugar de tomar a los creyentes. ¿Queréis dar a Alá un argumento manifiesto en contra vuestra? Sur 5, versículo 33. Retribución de quienes hacen la guerra a Alá y a su enviado y se dan a corromper en la tierra. Serán muertos sin piedad, o crucificados, o amputados de manos y pies opuestos, o desterrados del país. Sufrirán ignominia en la vida de acá y terrible castigo en la otra. Sur 5, versículo 35. Creyentes. Temedala y buscades medio de acercaron a él. Combatid por su causa. Quizás, así, prosperéis. Sur 8, versículo 12. Cuando vuestro Señor inspiró a los ángeles, yo estoy con vosotros. Confirmad, pues a los que creen. Infundiré terror en los corazones de quienes no crean. Cortadles el cuello, pegadles en todos los dedos. Sur 8, versículo 17. No erais vosotros quienes les mataban, era Alá quien les mataba. Cuando tirabas, no eras tú quien tiraba, era Alá quien tiraba, para hacer experimentar a los creyentes un favor venido de él. Alá todo lo oye, todo lo sabe. Sur 8, versículo 39. Combatid contra ellos hasta que dejen de induciros a apostatar y se rinda todo el culto a Alá. Si cesan, alabe bien lo que hacen. Sur 8, versículo 60. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta, sin que seáis tratados injustamente. Sur 8, versículo 65. Profeta. Anima a los creyentes al combate. Si hay entre vosotros veinte hombres tenaces, vencerán a doscientos. Y si cien, vencerán a mil infieles, pues estos son gente que no comprende. Sur 8, versículo 74. Los creyentes que emigraron y lucharon por Alá, y quienes les dieron refugio y auxilio, esos son los creyentes de verdad. Tendrán perdón y generoso sustento. Sur 8, versículo 75. Quienes, después, creyeron, emigraron y combatieron con vosotros, esos son de los vuestros. Con todo, y según la escritura de Alá, los unidos por lazos de consanguinidad están más cerca unos de otros. Alá es omnisciente. Sur 9, versículo 5. Cuando hayan transcurrido los meses sagrados, matad a los asociadores dondequiera que les encontréis. Capturadles. Sitiadles. Tendedles emboscadas por todas partes. Pero si se arrepienten, hacen la sala y dan el asaque, entonces dejadles en paz. Dios es indulgente, misericordioso. Sur 9, versículo 14. Combatid contra ellos. Dios le castigará a manos vuestras y les llenará de vergüenza, mientras que a vosotros os auxiliará contra ellos, curando así los pechos de gente creyente. Sur 9, versículo 20. Quienes crean, emigren y luchen por Dios con su hacienda y sus personas tendrán una categoría más elevada junto a Dios. Esos serán los que triunfen. Sur 9, versículo 24. D. Si preferís vuestros padres, vuestros hijos varones, vuestros hermanos, vuestras esposas, vuestra tribu, la hacienda que habéis adquirido, un negocio por cuyo resultado teméis y casas que os placen, a Alá y a su enviado y a la lucha por su causa, esperad a que venga Alá con su orden. Alá no dirige al pueblo perverso. Sur 9, versículo 29. Combatid contra quienes, habiendo recibido la Escritura, no creen en Alá ni en el último día, ni prohíben lo que Alá y su enviado han prohibido, ni practican la religión verdadera, hasta que, humillados, paguen el tributo directamente. Sur 9, versículo 36. El número de meses, para Alá, es de doce. Fueron inscritos en la Escritura de Alaldía que creó los cielos y la tierra. De ellos, cuatro son sagrados. Esa es la religión verdadera. No seáis injustos con vosotros mismos no respetándolos. Y combatid todos contra los asociadores, como ellos también combaten todos contra vosotros. Y sabed que Alá está con los que le temen. Sur 9, versículo 38. Creyentes. ¿Qué os pasa? ¿Por qué, cuando se os dice, id a la guerra por la causa de Dios? Permanecéis clavados en tierra. Preferí la vida de acá a la otra. ¿Y qué es el breve disfrute de la vida de acá comparado con la otra, si no bien poco? Sur 9, versículo 39. Si no vais a la guerra, os infligirá un doloroso castigo. Hará que otro pueblo sustituya, sin que podáis causarle ningún daño. Alá es omnipotente. Sur 9, versículo 41. Id a la guerra, tanto si es fácil como si es difícil. Luchad por Alá con vuestra hacienda y vuestras personas. Es mejor para vosotros. Si supierais. Sur 9, versículo 73. Profeta. Combate contra los infieles y los hipócritas, sé duro con ellos. Su refugio será la jehena. ¿Qué más fin? Sur 9, versículo 111. Alá ha comprado a los creyentes sus personas y su hacienda, ofreciéndoles, a cambio, el jardín. Combaten por Alá. Matan o les matan. Es una promesa que le obliga, verdad, contenida en la Torah, en el Evangelio y en el Corán. ¿Y quién respeta mejor su alianza que Alá? Regocijaos por el trato que habéis cerrado con él. Ese es el éxito grandioso. Sur 9, versículo 123. Creyentes. Combatid contra los infieles que tengáis cerca. Que os encuentren duros. Sabed que Dios está con los que le temen. Sur 22, versículo 58. A quienes, habiendo emigrado por Alá, sean muertos o mueran, Alá les proveerá de bello sustento. Alá es el mejor de los proveedores. Sur 22, versículo. Luchad por Alá como él se merece. Él los eligió y no os ha impuesto ninguna carga en la religión. La religión de vuestro padre Abraham. Él los llamó musulmanes anteriormente aquí, para que el enviado sea testigo de vosotros y que vosotros seáis testigos de los hombres. Hacedlas a la edad es la saque. Y aferraos a Alá. Él es vuestro protector. Es un protector excelente, un auxiliar excelente. Sur 25, versículo 52. No obedezcas, pues, a los infieles y luchas forzadamente contra ellos, por medio de él. Sur 29, versículo 6. Quien combate por Alá combate, en realidad, en provecho propio. Alá, ciertamente, puede prescindir de las criaturas. Sur 47, versículo 4. Cuando sostengáis, pues, un encuentro con los infieles, descargad los golpes en el cuello hasta someterlos. Entonces, atadlos fuertemente. Luego, devolvedle la libertad, de gracia o mediante rescate, para que cese la guerra. Es así como debéis hacer. Si Alá quisiera, se defendería de ellos, pero quiere probaros a unos por medio de otros. No dejará que se pierdan las obras de los que hayan caído por Alá. Sur 49, versículo 15. Son creyentes únicamente los que creen en Alá y en su enviado, sin abrigar ninguna duda, y combaten por Alá con su hacienda y sus personas. Esos son los veraces. Sur 61, versículo 4. Alá ama a los que luchan en fila por su causa, como si fueran un salido edificio. Sur 61, versículo 11 y 12. Se cree en Alá y en su enviado y combatid por Alá con vuestra hacienda y vuestras personas. Es mejor para vosotros. Si supierais. Así, os perdonará vuestros pecados y os introducirá en jardines por cuyos bajos fluyen arroyos y en viviendas agradables en los jardines del Edén. Ese es el éxito grandioso. Sur 66, versículo 9. Profeta. Combate contra los infieles y los hipócritas. Muéstrate duro con ellos. Tendrán la jehena, infierno, por morada. Existen por lo menos 300 suras así de violentos y muchos otros más sobre la violencia hacia la mujer. Te voy a dar un dato final sobre un descubrimiento trascendental realizado por el jefe de la comarca. Públicamente dijo que, Mahoma, Moanda, Robert T. Brown y el imán Ali, eran todo la misma persona. Un mismo ser. Parece que alguien ha comido mucha cebolla y ajo a escondidas durante décadas. No hay otra explicación para esto. No hay otra explicación para esto.